Hola, hola amigos de Instagram, buenas noches, les saluda Jory King Buenas noches a todos, este... El día de hoy tenemos la plática con El amigo Carmelo de Cthulhu TV Este... Vamos a estar platicando con él, 10 y media en punto Solo que me estoy conectando un poquito antes para Para poder, este... Un poquito antes para poder, eh... Checar algunas cuestiones técnicas Este... Creo que mi iluminación es bastante mala, amigos, una disculpa Una disculpa Bueno, mientras... Disculpen amigos que estoy, este, arreglando aquí un poquito el... El teléfono Este... 10 y media vamos a estar platicando con el amigo Carmelo de Cthulhu TV Dentro de unos minutos Va a andar por aquí el buen Carmelo Este... ¿Cómo están amigos de Instagram? Buenas noches, les saluda Jory King ¿Cómo les ha tratado las lluvias estos últimos días? Hemos, este... Tenido algunos... Algunos detalles de lluvias, inundaciones, etcétera, etcétera Espero que estén bien El día de hoy, sábado 31 de octubre La habitación de Johnny número 19 Con el buen Carmelo de Cthulhu TV Al cual estuve... Pues haciendo... Extendiéndole esta bonita invitación Un saludo a mi colega Leonel Y... Un abrazo muy grande a Michi... A Michi Junior Que cumplió añitos el 28 de octubre Esa es una fecha que nunca se me va a olvidar amigos Porque... El 28 de octubre de hace 3... Años... Estaba con mi colega Arturo González En el NotFest 2017 Preferred Circus venía por primera vez A México Entonces... Pues obviamente iba a andar por ahí Una disculpa amigos Si estoy acomodando... Mi... Mi celular Lo tengo arribita de unos... Este... Libros de Juan Rulfo Por el momento amigos no tenemos para... Para comprar este... Un pedestal o algo así Ustedes me pasan a disculpar A ver... Que onda Carmelo Ahorita te voy a... Te voy a meter a la... A la... A la plática Mientras vamos acomodando Hola mi estimada Karime Letor Un saludo Buenas noches Bienvenida a la habitación de Johnny Mi estimado Carmelo Ahorita en unos... Dos minutos te voy a mandar la... La invitación Para que entres a la plática De la habitación de Johnny Número 19 Que onda mi estimado Carmelo Ahorita ahorita en dos minutos te mando la... La invitación Como les ha tratado la lluvia amigos Sinceramente por mi cuadra pues no se inunda mucho que digamos Pero si este... Si hay que tener cuidado amigos Mi poderosísimo March Ha sobrevivido a una inundación en la periférica Que bueno... Este... Voy a hacer una introducción rapidísima Porque este... Tenemos una plática Con el amigo Carmelo De aproximadamente unos 30 minutos exactos Entonces voy a tomarme estos dos minutos Para poder hacer una... La introducción Este... Un saludo al teacher Manuel Que estuvo platicando con nosotros Hace dos semanas Si no más recuerdo En la habitación de Johnny Número 18 Y se supone que El sábado pasado Íbamos a tener La plática En la habitación de Johnny Número 19 Con el teacher Leo Pero al parecer Tuvo algunos problemas De agenda Y este... Tuvo algunos problemas De agenda El teacher Leo Si más adelante Este... O anda por aquí El teacher Leo Un saludo muy grande Muchas gracias por... Por la intención De querer participar Pero bueno Por el momento No pudimos Este... Hacer la plática Con él El sábado pasado Entonces... Eh... Pues bueno Extendí esta invitación Al amigo Carmelo Porque él está involucrado mucho En el cine De terror en general En todos sus géneros Y sus subgéneros Yo sinceramente Si... Eh... Tengo mis películas De terror favoritas Pero... Pero... Pues bueno Ya de eso Hablaremos en otra ocasión Un saludo amigos Que se estén conectando A la habitación De Johnny Número 19 Espero que en sus ciudades No esté lloviendo así Muy feo Aquí en Carmen Ya somos clientes De las inundaciones Los huracanes Las lluvias Y etcétera Etcétera Ok mi estimado Carmelo Te voy a mandar La invitación Estremos de lleno Voy a tratar De compactar Todos mis comentarios Para poder respetar El... El tiempo Del amigo Carmelo Que vamos a estar Platicando con él Aproximadamente Unos 30 minutos Eh... ¿Qué pasa Holmes? ¿Qué pedo carnal? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Si me oyes? Te escucho perfecto ¿Tú me escuchas bien? Sí, sí, sí Ok Este... Ah, rayos Se me está moviendo Este rollo Bueno amigos Ya hice una pequeña Introducción El día de hoy Tenemos al buen Carmelo De Catulu TV Está de invitado Aquí en la habitación De Johnny Número 19 Entonces mi estimado Carmelo Vamos a empezar De una vez Hermano Con la plática Si me escuchas bien Carmelo Creo que te estoy perdiendo Te escucho perfectamente Escucho todo lo que dices No sé si la bandita Por ahí está escuchando No sé si puedan comentar Si todo se escucha bien ¿Todo está en orden? Ok amigos A las personas que están entrando A la transmisión Primero muchas gracias Y si nos podrían comentar Si el audio está bien Y si el video está bien Esperemos que no tengamos Muchas fallas En lo técnico Aunque hoy no está lloviendo Pero pues Esperemos que no tengamos Fallas técnicas Bueno mi estimado Carmelo Antes de que Pase otra situación Vamos a entrar de lleno A la plática ¿Cómo te ha tratado Esta cuarentena Loco? Yo creo que como a todos Bastante un poquito pesado Un poquito estresante Especialmente los días Que nos tuvimos que quedar En el confinamiento En mi trabajo de mortal Me dieron como 15 días Un poco más Que tuve que quedarme Encerrado en mi casa Y conviviendo con la familia Tratando de sobrevivir Así como se podía Y tomando las medidas De higiene necesarias Sí hermano Sinceramente Bueno yo estuve Encerrado como unos 3, 4 meses Y ya de ahí Pues tengo que salir Todos los días Tengo que salir de mi casa ¿No? A mi lugar de trabajo Y pues Trato de tener los cuidados Porque todo el día Estoy con O en contacto con gente Todo el día Todos los días Pero bueno Esperemos que En cuestión de salud Estemos De la mejor manera posible Mi estimado Carmelo ¿Qué ha estado bien? ¿No está cuarentena? Lo que sí es que Pues obviamente Pude aprovechar el tiempo Para echarle una vista De nuevo a las películas Tratarle de echarle Más ganas al canal De hecho Como un mes Estuve subiendo Dos videos por semana Que eso ya es muchísimo Tomando en cuenta Lo lento que soy Para hacer videos Normalmente El trabajo normal No me permite Más que hacer un video Por semana Pero ese mes Heavis Y el jueves Subí un video De una anécdota Paranormal Que me pasó Cuando era pequeño Y parece que ha tenido Bastante buena aceptación Por ahí Por la banda Ok Mi estimado Carmelo ¿Qué has estado viendo En esta cuarentena Series y películas? Normalmente Que empiezas a ver una temporada Y te quedas picado Hasta que la terminas Pero trato de ver Un poquito de todo Me veo He estado viendo Todo el catálogo De Netflix Todo lo que puedo ver Ahí en otras páginas En línea Todo lo que Lo que necesito Para ver videos Últimamente he estado viendo Muchos cines de los 80 Yo soy un gran fanático De las películas de los 80 Yo creo que los años 80 Fue la década Del mejor cine de terror Para mí Pero En series Si te puedo decir Que he visto muy muy poco De hecho La última serie que vi Fue Chernobyl Con eso te digo todo La de HBO Y eso ya tiene algo de tiempo Ahora recientemente Estuve topando igual Lovecraft Country Me vi casi toda La primera temporada No la he visto completa Pero Normalmente lo utilizo Para ver películas No tanto para ver series Ok Ok Muy bien ¿Qué has estado escuchando Mi estimado Carmelo En esta cuarentena? Para los que ya me siguen En mis redes sociales Saben que soy un gran amante Del hip hop Me encanta el rap Ya sea en inglés Ya sea en español Escucho mucho Vinny Paz Escucho mucho Rugged Man Tote King También escucho Los más comerciales Al buen Kanye West Escucho algo de Eminem También Pero me gusta mucho El rollo underground De los grupos menos mainstream Y También algunos talentos Locales del sureste Raperos menos conocidos Aquí en el sureste de México Que los conoce Muy poquita gente Pero ya sabes Los que son El buen WBK Por ahí La gente de Cancún El buen Dax Industria City El buen Métrico Toda esta banda Que le da el rap Aquí en el sureste del país Muy bien Muy bien Ahora Cuestión de lecturas Comics Mangas Algún autor favorito Hace poco Estuve leyendo mucho De Alan Moore Estuve leyendo Topando su material Más Lovecraftiano Él tiene una saga De cómics Que estaba utilizando Para poder Tener contenido Para un video Que se llamaba Top 5 De cómics Lovecraftianos Estuve topando Muchísimo de Alan Moore Me impactó bastante La manera en la que ve a Alan Moore No solamente en general Yo sé que él es como un Maestro de los cómics Y mucha gente lo respeta muchísimo Es un hombre muy polémico Pero muchos lo consideramos Una persona muy sabia Tiene un gran conocimiento Pero lo que más me impresionó Es su gran conocimiento Sobre Howard Philip Lovecraft Y sobre el mundo Del horror cósmico Te puedo decir Que es De las Dos o tres personas Que creo que Más saben de Lovecraft No solamente de su lectura Sino también Desde su Desde su Material Desde su vida Más personal Y eso lo podemos topar En varios de los cómics Que ha hecho Este Y se nota Que al cabrón Le encanta Le encanta Le encanta Lovecraft Y es un gran fanático De ese material Igual he estado leyendo Mucho manga de John G. Ito Lo estuve topando Para hacer otro video Que hablaba sobre Mangas Lovecraftianos En ese video No solamente hablo De cómics de John G. Ito Sino de otros cómics Me parece por ahí Que mencioné Gans Pero siempre Como una fuerza imparable Cuando quieres relacionar Mangas con Lovecraft Siempre termina arrastrando John G. Ito De nuevo a su material Porque él está muy En este rollo De terror Tan bizarro Tan diferente Tan cósmico Entonces es inevitable Que si tú quieres relacionar Anime o manga Con Lovecraft Siempre terminas En algún manga De John G. Ito Ok Me parece genial Ahora Proyectos personales Mi estimado Carmelo Aquí nos puedes contar Un poquito más Acerca de tu canal De Cthulhu TV Y todo el contenido Que subes Como muchos saben El canal ya tiene Algo de tiempo De hecho El canal ya tiene Como 6 años Si no es que me equivoco Un poco más Pero honestamente Yo no le metí De lleno al canal Sino hasta hace Como 2 años O sea Los primeros años Subía un video Al mes Un video Cada 2 meses Obviamente Esto no generaba Crecimiento En el canal Tenía muchas Complicaciones Tenía mi vida Muy desorganizada Entre el trabajo Y que me acababa De pasar a vivir Un lugar nuevo Una casa nueva Todo se me fue Complicando Pero desde hace 2 años Dije Sabes que Lo voy a meter De lleno Y en 2 años El canal pasó De tener 100 suscriptores A tener más De 50 mil Suscriptores Y de hecho Tengo la esperanza De que si le seguimos Metiendo Podamos terminar El año Con 100 mil Suscriptores Sería como La gran primera Meta del canal También estoy tratando De meterle A las otras redes sociales Siempre me pueden Visitar ahí En Twitter En Instagram Estoy tratando De hacer en vivos Así como contigo En la cuarentena Estuve haciendo Un par de en vivos Con otros colegas Youtubers Con la banda De Rottenmine Estuve haciendo Por ahí Directos en vivos Con Cinema Club Con mi buen Compa Bicho14 Todos canales Amantes del cine De terror Y muy probablemente Vaya a seguir Haciendo más en vivos Hoy estoy haciendo Contigo Durante la semana Tenía que hacer Un en vivo Con mi compa Duefuan Daefuan El cual tuve que Dejar mal Por cuestiones De trabajo Espero Hay un saludo Para Daefuan Si ve este directo O lo está viendo Ahorita Muy pronto Va a estar Haciendo algo Con él Y mañana Vamos a estar Con los chicos De Pan Cine Argento También hablando De un poco De cine de terror En general Y recomendaciones Y recomendaciones De películas de terror Y cine Lovecraftiano Ok Me parece Me parece Bastante Bastante bien Ahora Tienes Proyectos Para el próximo Año Por ejemplo Para el canal Más colaboraciones Subir No sé Algún contenido En especial Estamos hablando De un poquito Más adelante Mira La idea Es seguir Parece algo Muy sencillo Pero en realidad Es muy complicado Es no parar De subir videos Todas las semanas Yo siempre trato De subir dos videos Por semana Pero como te digo Por mi trabajo Se me complica Y la meta De este año Es llegar A los 100 mil Suscriptores Ya está algo Metido el tiempo Y se me han complicado Un poco las cosas Pero yo pretendo Seguir manteniendo Ese ritmo Para que el canal Siga creciendo Si quiero hacer Más cosas Quiero hacer más colaboraciones Por ahí mucha banda Me ha dicho Me ha sugerido Otros canales Con los que quiere Que yo haga colaboraciones Me han dado buenos nombres Gente que ya estoy contactando Gente que me ha contactado También Solo que esto Siempre es un poquito complicado Porque los canales Serios Ya tienen su propia agenda Nosotros también Tenemos nuestra propia agenda Y siempre tratar De que calce En la fecha exacta En el tiempo exacto Pues este tipo de temas Se complica Especialmente porque Nuestros videos No son tan improvisados Si no hacemos Investigaciones de películas O de alguna temática En general Y tenemos que Hacer investigación Sobre alguna película Luego tenemos que Encasillar su tema Con el mío Tratar de que encaje Todo perfectamente Y este tipo de cosas Se llevan tiempo Y por ahí Quiero agradecer A mis compas Que ya han hecho Videos conmigo Al buen bicho A los chicos De Rottenmine Que se han tomado El tiempo Y se han esforzado Mucho porque Todo saliera bien Esos videos Fueron increíbles A la banda Le gustó mucho Y si quiero seguir Haciendo colaboraciones Con otros canales Y tengo un par De proyectos Que van a seguir Siendo del mismo Catulu TV Que quiero agregar A la plataforma Muchos me han dicho Carmelo ¿Cuándo vas a empezar A hacer directos En YouTube Y cuándo vas a empezar A hacer streaming En Twitch En estas otras Plataformas De videojuegos Y en general Si tengo planeado Todo eso Solamente necesito Organizarme bien Tratar de tener Controlado Y asegurado Video todos los lunes Realmente yo hago La mayoría Y yo edito Yo hago las investigaciones Yo me chuto Las películas Si tengo La buena Hard Candy Que me apoya En lo que puede Me graba Me ayuda con la edición Con el audio Pero siempre Me gusta A mí Prácticamente Acaparar Toda la producción De los videos O sea Se puede decir Que yo hago El 90% Del trabajo Y eso A veces Se me complica Un poco Pero Si vamos a hacer Directos Si vamos a hacer Más colaboraciones Si vamos a hacer Streaming Muy próximamente Si vamos a jugar Videojuegos También Porque la banda Siempre me dice Carmelo ¿Cuándo vas a jugar Videojuegos Y streaming Con nosotros? Eso también Lo vas a hacer Muchos me han dicho También ¿Cuándo vas a empezar A hacer podcast? Ya ves que Este rollo De los podcast Está muy de moda Banda como fan Cine Argento Ya me lo han planteado Me ha dicho Ya es momento De empezar a traer gente Y para los seguidores Del canal Y los seguidores De aquí en Instagram Si me han contactado Productores Directores Gente de canales Grande Hace poco Estuvimos haciendo Una pequeña colaboración Con la gente De HBO Sobre Lovecraft Country La serie Por ahí Me mandaron un producto Para que yo lo topara Y querían que hiciera Un video opinando Sobre la serie Lovecraft Country Eso lo hicimos también Y otras productoras También me han contactado Pero yo lo que quiero Es mantener Lo más puro el canal Ser lo más honesto posible Y ser lo más sincero Que la gente se dé cuenta De que cuando yo hablo De algún producto De alguna película De alguna crítica Estoy tratando de ser Neutral Dándome el punto de vista De lo que la verdad pienso Y estas cosas Se llevan más tiempo Entonces Vamos a seguir trabajando En eso Y a ver que nos Que nos depara este año Y el año que viene Si seguimos con vida Y no nos morimos Y no nos convertimos En un ser lovecraftiano Que íbamos a seguir Sí hermano La verdad Estamos llegando A penitas A final de año Muy bien Ahí están Todos los proyectos Personales Del amigo Carmelo Tanto propios Como colaboraciones Con otros Este Canales De un contenido Similar Estimado Carmelo Compártenos Todas tus redes sociales Oficiales De Cthulhu TV Claro que sí Mira Obviamente está el canal Principal Me pueden buscar En el canal de YouTube Como Cthulhu TV Que es Cthulhu TV También Estoy muy activo En Twitter Ahí me pueden topar También igual Como TV Cthulhu O TV Cthulhu Y en Instagram Aquí También soy muy activo Todo el tiempo Estoy subiendo historias Cada ocurrencia Que se me viene a la mente Cualquier cosa Graciosa O Ofensiva Que se me ocurre Por ahí también la planteo Para toda la banda Mi humor a veces Es un poco torpe A veces un poco Humor negro Un poco ácido Pero parece que a la banda Le gusta Y siempre trato de ser Lo más real posible Mi idea nunca es Ofender a nadie Pero Siempre trato de ser Lo más real posible Con la bandita Y esas son las tres Redes sociales Principales que tengo Tengo un grupo de Discord Por ahí también lo manejo Y En futuro A futuro planeo Ver películas Con los seguidores Ahí en el grupo de Discord Ya voy a estar poniendo El link Cuando ya tenga bien Organizado ese servidor Para que más gente Se vaya uniendo Y Por supuesto La página de Facebook También pueden buscar ahí Ahí subo memes Subo videos Para toda la banda Que no lo sepa Todos los videos Que me ha Censurado O me ha tirado YouTube Los voy a empezar a subir A la página de Facebook Ya ves que Facebook Tiene un poquito más De libertad en este sentido Así que todos los videos Que me han tirado Mucha banda me ha dicho Oye Carmelo Ya no tienes el top De películas infravaloradas O ya no tienes el top De dibujos animados De terror Todos esos Lo voy a subir Directamente a la página De Facebook Ahí para que lo topen También Y pues mucha banda Ya ves que le gusta Mucho ver videos Directamente de Facebook Y compartirlo directamente Desde su Facebook Muy bien amigos Pues muchas gracias A todas las personas Que se están uniendo A la transmisión El día de hoy La habitación de Johnny Número 19 Con el amigo Carmelo Por cuestiones De tiempo Del invitado Estamos compactando Algunos Comentarios Para poder respetar El tiempo Del buen Carmelo Este Bueno Muy bien Ahí están las redes sociales Del amigo Carmelo Para que vayan a seguirlo Y puedan Pues echarle un ojo A su contenido Ahora Comentarios finales Mi estimado Carmelo ¿Te gustaría agregar algo más? Nada Que pasen al canal Estamos tratando De subir contenido Todas las semanas Tenemos muy buen contenido De películas de terror Para los que no lo sepan Hacemos tops De películas de terror Por temática Por ejemplo Tenemos tops De películas de brujas Tops de películas Para ver en Halloween Tops de películas De vampiros Películas que fueron Muy censuradas Incluso tengo tops Por décadas Las mejores películas De terror De los 60 70 80 De los 90 De los 2000 También hablo De películas De ciencia ficción Me encanta Además del terror Hablar de temáticas De ciencia ficción Hablo también De temáticas Lovecraftianas Si quieres saber más Sobre Lovecraft Sobre Cthulhu Sobre los personajes Que giran alrededor Del horror cósmico Muchas veces relacionados Con películas Como The Thin Como películas De John Carpenter Películas más recientes Como El color Que cayó del cielo Películas como The Void O cualquier otra película Que tenga esencia De horror cósmico Me gusta hacer reseñas En el canal Hablar de esos filmes Y si quieren Pasar más tiempo conmigo Síganme en todas Mis redes sociales Topen los videos Siempre trato de estar Al día con todos Me mandan mensajes Somos cada vez Más personas Se me hace un poquito Más complicado Con el tiempo Poderle contestar a todos Pero siempre trato Estar al día Contestando a todos Ya sea que lo haga En mi casa En mi trabajo Cuando estoy produciendo videos Siempre que la banda Me escriba algún mensaje Me pregunto mi opinión Sobre algo A veces tardo en contestarles Pero Si no los contesto Es porque Estoy un poquito ocupado Porque no tengo la respuesta O porque son fans De Minecraft O de Underwater Pero Ese es un chiste del canal Pero Es lo que hay Homie Muy bien Bueno amigos Este capítulo De la habitación De Johnny Va a ser Algo corto Entre comillas Ya llevamos unos Bueno Ya vamos para Casi llevamos Para la media hora Bueno mi estimado Carmelo Me da mucho gusto Saber que están bien De salud Tú, tu familia Tus amigos Tus familiares Bueno Sinceramente Ya para Terminar La plática Yo también soy Un poquito Bueno Digamos que crecí Viendo por ejemplo En la televisión Películas como Cementería de Mascotas Este Eso Del buen ¿Cómo se llama el actor Que hace de eso? El buen Tim Curry Tim Curry Sí Ándale Todas esas películas Bueno De los Mediados de los 90 En adelante Y yo sinceramente Tengo muy bonitos recuerdos De pasar No sé Tardes o noches En la televisión Viendo todas estas películas ¿No? Mira Es curioso Porque Porque Mucha banda Me pregunta ¿Cuál fue la idea Inicial cuando creé El canal? Bueno Tú y yo Somos paisanos Entonces Este Sabes que vivimos En un lugar Relativamente pequeño Donde hay muy poquita Comunidad de todo En general Entonces Yo cuando era muy pequeño Yo era un gran fanático Era un gran cinéfilo Del terror Y Me emocionaba Todos los fines de semana Por ir a rentar Películas De terror De ciencia ficción Y lo que siempre Se me complicaba Es que como es un lugar Muy pequeño Hasta el día de hoy A pesar de que ahora Hay más gente Había muy pocas personas Con quien hablar Del tema que te gusta ¿No? Entonces yo no encontraba Gente con quien hablar Del cine de terror Cuando yo me voy A la universidad A vivir a Mérida Un par de años Ahí conozco Una gran comunidad De personas Por Diferentes cuestiones Me tengo que regresar A mi ciudad natal Y cuando yo regreso Acá digo Chale O sea Allá en Mérida Yo tenía talleres de cine Hablaba con mucha banda Tenía varios grupos De cinéfilos Y acá que regreso A mi tierra natal Que amo Nuevamente No tengo con quien Hablar de lo que me gusta Que es el cine de terror Y yo tenía un compa por ahí El buen Osvaldo Swastegui E.K.R.Apa No sé si lo recordarás Me dijo Oye carnal ¿Por qué no te abres ¿Por qué no te abres un blog? ¿Por qué no te abres Una página de Facebook? ¿O no te abres un canal de YouTube? Inicialmente la idea No era hacerme un canal de YouTube Sino solamente Abrir un blog O abrir una página de Facebook De donde hablar de estos temas Y Una cosa me llevó a la otra Estaba muy de moda Ser YouTuber Todo eso Al principio Cuando empecé a hacer los videos Mucha gente Se burló de mí Me dijo que eso no era Que lo que pegaba Nada más era hablar de chistes Y hacer challenge Y esas cosas Pero me pareció Una buena plataforma Se me hacía una Una gran herramienta Y desde El día uno Que subí el primer video Una persona se me acercó A decirme Güey No manches Yo no conocí esa película O Yo vi esa película Pero no pensé Que Que más gente Le gustara esa película Y ahí me di cuenta De que había mucha gente Que quería hablar de cine de terror Muchas veces De cine de terror Que ya quedó un poquito olvidado Tú mencionaste algunas películas Que nosotros veíamos de pequeños Y nos encantaban Estas películas como Cementerio de Mascotas A películas como La Mosca A películas como The Thin A películas como El Exorcista Que en su momento Fueron grandes estrenos Pero la gente ya La ha seguido olvidando Y hoy en día Ya la gente habla Más de películas como El remake de It Como la saga De Insidious Como las películas De Saw Todo lo que está más de moda Pero estos años de oro Que nos regalaron Los 80 Los 90 Todas esas películas De Carpenter De Wes Craven Todas esas películas De todos estos directores Algunos que son muy desconocidos Incluso Las películas que hoy en día Son de directores Que ya nadie topa Que casi nadie conoce Todos esos proyectos Me encantan Esas películas Que te encuentras En páginas de internet Que nadie pela Pero luego las ves Están muy chidas Incluso mucho más chidas Que lo que te ofrece Hollywood Eso me encanta Y siempre trato De hacer videos De todo un poco No tengo nada En contra del cine mainstream Me gusta el cine mainstream Me gustan Los grandes estrenos Pero también Esa esencia De esas películas olvidadas O la esencia Que tiene una película Poco conocida Me sigue emocionando Como un niño A mí me encanta El cine de terror Me sigue emocionando Como cuando tenía 10 años Y veía estas películas Y mucha gente me dice Oye, ¿no te da miedo Ver todas estas películas? La realidad es que no Me emocionan bastante Yo alguna vez comenté Que para mí Estos villanos de terror Cuando yo era chico Eran como mis Avengers A mí me emocionaba Ver a Jason A Freddy A Chucky Los veía con superpoderes O sea, me decían geniales Y es algo que tengo Es algo que me encanta Y cuando voy a una fiesta Voy con un grupo de conocidos Siempre hablamos de diversos temas De fútbol De política De lo que quieras Yo soy el tipo Que siempre termina hablando De películas de terror O de cosas de Lovecraft O de cosas de Cthulhu Y si terminamos hablando De alguna teoría conspiranoica O alguna película de terror Me tienes atrapado Y esa es la idea del canal Que más gente Que le guste ese tipo De rollos Vengan Que le guste el cine Los debates Se ponen muy buenos En los comentarios Hay de todo No me gusta Que ofendan a la gente Que tiene ideas diferentes Pero a veces sucede Pero Mientras sea respetuoso Al menos de mi parte Siempre tienes Siempre tienes Un compañero aquí Cinéfilo Con quien discutir Sobre un tema Si a mí me gusta La película o no Yo te lo digo Si una película Se me hace buena o mala Yo te lo digo Si creo que se puede sacar Algo bueno de ella Aunque se me haga Una mala película Te lo digo Y siempre trato De ser relativamente Neutral con eso Y parece que a la banda Le gusta El canal está creciendo lento Pero sigue creciendo Y espero que seamos más Perfecto No lo pude haber dicho mejor Bueno Amigos Muchas gracias Por estarse Uniendo la plática Pero ya mero Terminamos de hecho Pues bueno Antes De poder Despedirme Nada más Rápidamente Sí Me gustaría Comentar De manera muy rápida Lo que comentaba Bueno Lo que decía el amigo Carmelo Acerca de estas películas Que crecimos viendo Yo sinceramente Tengo recuerdos Muy bonitos De eso Cementerio de Mascotas Jeepers Creepers Gremlins Etcétera Etcétera Y la neta Pues Bueno Yo crecí A mediados de los 90 En adelante Por así decirlo Y la verdad Sinceramente Me gustó Bastante A esa época Pero bueno Mi estimado Carmelo Pues llegamos Al final De esta plática Muchas gracias Por tu colaboración Este video Más adelante Lo voy a estar bajando Y lo voy a subir A mi canal de YouTube Donde están Todas las pláticas Desde la primera Hasta esta Nada más Me hace falta Subir una plática Más Y ya voy a subir Esta Pues bueno Amigos de Instagram Muchas gracias Por pasar a saludar Al amigo Carmelo Me dio mucho gusto Poder hacer esta plática Con Catulu TV Este sábado 31 de octubre De 2020 Que todavía Faltan Un par de meses Para poder Terminar con este año Que nos ha dado Con todo Mi estimado Carmelo Cuídate mucho Espero que estés Muy bien De salud Mucho éxito Primero que nada Agradecerte a ti Agradecerle a la banda Que le está cayendo Desearle un feliz Halloween Y no se olviden De celebrar también El Día de Muertos Que es muy importante A mi me encanta El Halloween Pero siempre tenemos Que seguir manteniendo Nuestras culturas Y por qué no Un poquito de todo Así que Gracias por la invitación Y gracias a toda la banda Que se unió Y nos seguimos topando En los videos Vamos Hasta luego amigos De Instagram Muy buenas noches Me despido Si sé cómo acabar Con la transmisión Porque creo que Ya actualizaron esto Hasta luego